Soy Gochon Martín, tengo 21 años y vengo de Orozco. Creo que mi mejor logro ha sido el año pasado conseguir, bueno, hace dos temporadas conseguir el canto el Endakari y eso, ser muy regular durante toda la temporada y eso creo que ha sido mi mejor logro. Bueno, pues llevo tres años en la Fundación Euskadi desde que empecé el primer año de aficionados y he crecido yo con el equipo y con el proyecto y realmente eso es bastante grande y ahora pasar con ellos a profesionales es la ilusión que siempre he tenido. Pues es una temporada complicada en la que va a ser difícil amoldarse a la categoría pero bueno, el objetivo es ese, aprender y dar el mejor nivel posible. Pues bueno, yo creo que la afición vasca siempre ha estado muy involucrada con la Fundación Euskadi y estos años que desapareció Euskaltel pues ha notado que en el tour y así pues no estaba la marea naranja y pues poco a poco pues volver a que confíen en el proyecto y que poco a poco vaya para arriba.